Hace tiempo un relator de fútbol sacaba a relucir una muletilla cuando uno de los equipos buscaba el triunfo con prisa, pero con relativa eficacia. Era el momento de escuchar, corren las agujas del reloj, y sobre todo cuando se acercaba al final del partido. Eso es lo que pasa con las consecuencias del cambio climático, las cuales ya se advierten. Pasó otro encuentro internacional en Polonia, la COP24. Los resultados más importantes que se pueden advertir son señales de multilateralismo y un acuerdo que busca implementar mediciones uniformes de dióxido de carbono, informes de 196 países signatarios del pasado acuerdo de París. Aparentemente, no mucho más. No digo que no sea importante la firma del libro de reglas para cumplir lo suscripto en Francia, pero como sabemos, el tiempo apremia. Con un Estados Unidos descreído del acuerdo, China que juega en los dos equipos, uno como país que genera gran contaminación y aún gran consumidor de carbón, y país líder en la producción de insumos para generar energía renovable, es muy complejo acordar acciones de fondo para limitar con total decisión la emisión de los gases que generan efecto invernadero. Europa, en general, está más avanzada en la producción de energía limpia y en generar acciones que limitan el impacto ambiental. Sin embargo, nada de esto es suficiente. La temperatura del planeta continúa en ascenso, el tiempo se acaba. El compromiso de casi 200 naciones en Katowice, en Polonia, es el de llevar a la práctica lo acordado en París. La Tierra no admite más dilaciones. El tiempo es ahora. La Tierra no admite más dilaciones. 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 La Tierra no admite más dilaciones.